Hola también a Víctor Perrota que ya nos conocemos, de hace un montón, una bombona, riquísimo lo que has hecho. Bueno, martes de consultorio online, la presento de vuelta, aunque a algunos ya la conoce la Juliana Fracchia, nuestra abogada. Hola Dani. Que se especializa en derechos de la salud y hoy está acompañada, estamos acompañadas con Juan Carlos González. Él es defensor de las personas con discapacidad, así que desde ya les pedimos que si nos quieren empezar a mandar mensajitos y hacernos las consultas que quieran porque es la idea que tenemos de este consultorio online. Y empezamos a ver cuál iba a ser el tema que íbamos a tocar hoy porque es un tema muy, muy, muy grande. Y vamos a empezar, Juan Carlos, con lo que es certificado de discapacidad. ¿Cuándo obtenemos este certificado de discapacidad? Sí, gracias Daniela por la invitación. En principio tenemos que entender hoy qué es la discapacidad, ¿no? Que las personas con discapacidad no somos ya una enfermedad, una patología, no somos un diagnóstico, sino que a partir de esas enfermedades o esas limitaciones funcionales, cuando entramos en relación con una sociedad, con un entorno que nos pone barreras para vivir en pie de igualdad con el resto de las personas, es ahí que surge la discapacidad. O sea que ya no somos las personas las que tendríamos que, entre comillas, tratarnos, sanarnos, sino que es una sociedad la que tiene que empezar a derribar esas barreras respecto a la discapacidad. Y el certificado de discapacidad se emite en base a ese paradigma. Por lo tanto, y quiero decirlo en primer lugar, el certificado de discapacidad, FUD, certificado único de discapacidad, es en principio un derecho. Es decir, podemos ejercerlo, es voluntario, podemos no querer hacerlo, no es una obligación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que sirve para poder ejercer muchos otros derechos y recibir ciertas prestaciones para las cuales tenemos que acreditar nuestra discapacidad. Ese certificado es un documento público que se emite desde una junta evaluadora, se imprime en papel moneda, es irrepetible, es un documento público. Y se emite en base a ciertos clasificadores internacionales que, de acuerdo a este paradigma que comentaba recién, de acuerdo a lo que hoy entendemos como discapacidad, van a decir, esta persona tiene discapacidad, se emite el certificado o se deniega. Y acá hay que hacer un paréntesis, si es denegado, tiene que ser denegado por escrito y la persona tiene que saber que puede apelar. Te pregunto, Juan Carlos, ¿por qué puede llegar a ser denegado un certificado de discapacidad? Porque la discapacidad se entrega y se emite, mejor dicho, esa acreditación en base a ciertos canones internacionales que puede ser, muchas veces hay muchas personas que tienen enfermedades graves y complicadas, severas, pero eso no necesariamente sirve para certificar la discapacidad. Digo, la discapacidad tiene que ver con las secuelas que esa enfermedad deja. Una diabetes puede ser muy severa, pero si es bien tratada, no es discapacidad. Ahora, si esa diabetes ya trajo ciertas consecuencias a nivel renal o a nivel visual, por ejemplo, sí, ahí ya estamos hablando de una discapacidad para la persona. Por eso insisto, no somos esa enfermedad, en este caso la diabetes, no somos ese diagnóstico, sino tenemos ciertas consecuencias, ciertas secuelas para vivir en pie de igualdad con el resto de las personas. Ese certificado se emite en base a ese criterio. ¿Y quién es la persona que pide que tiene que hacerse el certificado de discapacidad? ¿Del médico, la obra social, el Estado? ¿Quién lo pide a eso? La persona que desea certificar su discapacidad se dirige a cada junta evaluadora departamental. Hay una por departamento en toda la provincia. Y esa junta evaluadora que está capacitada por el Servicio Nacional de Rehabilitación va a emitir este certificado. Que, digo, vale la pena decirlo. Pero muchas veces cuando uno quiere ejercer esos derechos para los cuales habilita el certificado tienen que ver en muchos casos con, por ejemplo, la posibilidad del transporte terrestre gratuito, de las asignaciones familiares, la ayuda escolar por hijo con discapacidad. ¿Un tratamiento? Sí, eso iba a decir. La exención de ciertos impuestos, peajes nacionales, el libre estacionamiento. Pero fundamentalmente, y esto seguramente va a hablar la doctora, fundamentalmente la posibilidad de acceder a ciertas prestaciones de salud. Rehabilitación, equipamiento, tratamientos médicos, medicación. También, digo, acceder... Todo lo que la persona necesite, digamos. Exacto. Hay una ley, que es la ley 24.901, que va a dar la cobertura al 100% a la persona de todo esto, tratamientos, medicación, equipamiento, siempre y cuando tenga que ver con esa discapacidad que está certificada. Por eso también estamos hablando de la importancia del certificado. Esa cobertura va a ser del 100% en tanto tenga que ver con la discapacidad que tiene la persona como certificada. Si no, se cubre, como cualquier obra social... Claro, pero qué importante esto que estás diciendo, que te lo cubre al 100%. Digamos, lo que el médico diga que esa persona necesita, ya sea tratamiento, equipamiento, rehabilitación, con ese certificado, la obra social o prepaga, te lo tendría que cubrir al 100%. Tiene la obligación de cubrirlo al 100%. Si no hay obra social, el Estado tiene que cubrirlo al 100%. En la medida que la persona no tenga recursos. Mira, me dicen que tenemos ya una pregunta, si quieren la ponemos y la compartimos. A ver, Fer. Acá está. Buen día. Mi consulta para la doctora es, yo tengo un nene de 13 años que tiene hipoacusia, bilateral derecho, y nosotros en el 2014 tuvimos que hacer el certificado de discapacidad para que nos pudieran dar el audífano. Por lo cual, me pagaban, si querés, Fer, subir un poquito más, un salario por... Sí. Mira, dice, claro, que le pagaban un salario que para ser discapacitado le dijeron que tenía que tener problemas los dos oídos. ¿Qué le decimos, Julia, a esta mamá? Bueno, el tema justo de la hipoacusia es todo un tema cuando se va a sacar el certificado de discapacidad. Porque, a ver, como principio, si la hipoacusia es unilateral, no les otorgan el certificado de discapacidad a los chicos. Salvo que, lo que hablaba Juan Carlos, que ese niño en particular, esa hipoacusia le haya producido otros problemas, por ejemplo, de integración o lo que tiene que ver con la escuela, con su educación, donde se compruebe que realmente tiene una dificultad para integrarse o en sus capacidades de estar en su entorno. En ese caso sí correspondería que le den el certificado de discapacidad. Y hablando de niños, Juli, un tema que me imagino que lo debes ver mucho, y bueno, ahí también, Juan Carlos, seguramente nos darás tu aporte, muchas familias que de repente su hijo le diagnostican alguna discapacidad, ellos ya tienen una obra social o una prepaga, y cuando van a la obra social les dicen lo que tiene su hijo, y de una forma romántica, amorosa, por decirlo así, lo sacan de la obra social. Mira, Dani, yo creo que es muy importante que la gente sepa que la gente con discapacidad es uno de los grupos especialmente vulnerables que tienen muchísimos derechos en Argentina. Hay dos grandes convenciones que tienen jerarquía constitucional vigentes en Argentina, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también hay convenciones sobre la imposibilidad de discriminar a esas personas. Una de las maneras más comunes que se discrimina es en el momento del acceso a una cobertura de salud, ya sea una prepaga o una obra social. Y la gente tiene que saber que tener una discapacidad bajo ningún concepto puede ser un fundamento para no poder acceder o a una prepaga o para no poder acceder a una obra social. Si yo quiero acceder a una prepaga, y por ejemplo, mi nene tiene discapacidad, en ese caso lo máximo que pueda hacer la prepaga es pedir como una autorización a una superintendencia de salud para adecuarme un poco la cuota, adecuarme un poco. No, por ejemplo, han llegado casos al estudio que una persona quiere darle una prepaga a su hijo y la prepaga le pasa una cuota de 100 mil pesos por mes, porque el chico tiene discapacidad. No, eso claramente es un abuso y una manera de discriminar a esa persona encubierta. Pues yo te digo, no, no te puedo negar el acceso, pero te cobro 150 mil pesos de cuota. Es imposible. La gente tiene que saber que en el caso de la obra social, que inclusive también pasa en las obras sociales, que la obra social vos la tenés por sistema, que les van a dar de alta a las personas con discapacidad o los chicos con discapacidad, y la obra social dice que no, que no tienen cupo, que no pueden, que no aceptan personas con discapacidad. Bueno, existen organismos para denunciar esas conductas, como la superintendencia de salud, que la denuncia se puede hacer inclusive online, es muy simple, y va a tener esa gente respuesta. También se puede ir a un abogado, también se puede, me imagino, Juan Carlos, denunciar en la superintendencia. El 56% de los casos de la defensoría tienen que ver con salud, de los cuales la mayoría tienen que ver con este tipo de falta de coberturas por ley 24.901, con distintas obras sociales. Quería agregar este punto que me parece importantísimo, lo que ha tocado acá la doctora, tiene que ver con las obras sociales cuando admiten a una persona con discapacidad y aumentan esa cuota, con esta especie de autorización que dice Juliana en este caso, de la superintendencia, nunca puede superar el triple del módulo básico que tiene esa obra social. Y tenemos que tener claro, por la ley de obras sociales y medicina prepaga, no existen más en el país ni carencias, ni preexistencias, ni estos periodos de carencia por los cuales te cubro determinadas cosas, recién pasado determinado tiempo, ni preexistencias. Si venís con tal cosa, no podés... O otra que te dicen, por ejemplo, hacer los trámites y después te hacemos el reintegro, que es más o menos lo mismo. Me dicen acá que nos llegan más preguntas, así que vamos a ir compartiendo algunas de las preguntas de nuestros televidentes en este consultorio online. Buenos días, mi consulta es porque mi esposo el mes próximo cumple la edad jubilatoria, cuenta con los años de aporte, envío correo a la Mutual Boreal, a la cual pertenece actualmente para poder continuar con dicha Mutual, pero le responden que no puede seguir ahí o que automáticamente pasan a PAMI. Es así, él es diabético, insulino independiente, y en estos días le realizan una... Ay, no llego a leer la... Con el graf... Sí, una... Una angioplastía. Gracias. No, 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 no. Bueno, eso lo hemos tocado otras veces, ¿no? Cuando una persona está en edad de jubilarse, es una opción de esa persona irse al PAMI o manifestar su voluntad de quedarse con su obra social en ANSES. Creo que ese es el trámite. Y en caso de que esa misma persona se lo nieguen en la obra social, cuando va a manifestar su voluntad, bueno, tiene también, volvemos a lo mismo, la posibilidad de realizar una queja ante superintendencia, que es el ente que controla que las obras sociales realicen sus obligaciones. Pero esto, Juliana, que decís de hacer la denuncia y todo, ¿no lleva mucho tiempo que uno pierde en lo que lleva a hacer un tratamiento, una rehabilitación, o conseguir los insumos o los remedios que necesita esa persona? Y por ahí, por eso, también mucha gente llega al abogado. Porque vos tenés como diferentes maneras de defenderte. Yo estoy hablando de las personas que necesitan, por ejemplo, los tratamientos, rehabilitación o lo que sea en el momento. Y bueno, en el momento vos podés hacer, por ejemplo, este señor que se tiene que hacer esta intervención, vos podés hacer la denuncia de superintendencia, que por ahí demora un poco más. Podés ir a un abogado para que realice una acción de amparo con una medida cautelar. Si tu caso es urgente, va a salir a la semana que vos interpones tú o antes de que interpones la demanda. Está bueno que digas esto como para que dejes tranquilo también a alguien. No, no, claro, que siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Que incluso en muchos casos son estrategias perversas, mecanismos lamentables de las mismas obras sociales. Claro. El poner este tipo de obstáculos para que la persona no tenga tiempo, se desgaste, desgastan a la persona en trámites, de manera que no haga el reclamo. Mira, ahí tenemos otro mensajito que es, buenos días, no, buenos días, tengo HIV y no me quieren dar el certificado de discapacidad, por favor preguntar si es así y por favor contestarme en privado. No sé, bueno, después le contestamos en privado. Lo podemos contestar en privado. Podemos decir lo mismo que decíamos recién, hay enfermedades muy graves que no por ser graves, no por ser esas enfermedades, para este clasificador internacional, impliquen tener una discapacidad. Pero esa pregunta, como pidió la persona, la vamos a responder. Se la vamos a responder en privado, pero bueno, ya por lo menos empezamos a hablar y de lo que es el certificado de discapacidad. Seguramente muchas personas que estaban del otro lado desconocen que existe este certificado, que no hace falta que sea una enfermedad sensorial, motora o alguna enfermedad que te hayan diagnosticado en el transcurso de tu vida, sino que lo tenés que tener sí o sí. Si no, también, mira, ahí abajo en graph todo el tiempo estuvimos compartiendo el mail de Juliana Frack, a nuestra abogada. Ustedes le pueden mandar la consulta y ella automáticamente le va a estar contestando. Ahí con Juan Carlos también, el defensor de las personas con discapacidad. No es la primera vez que van a venir y nos van a seguir acompañando. Vamos a ir compartiendo con ustedes este consultorio para que les sirva, ¿no? Son muchos temas los que se pueden seguir abordando. Pero bueno, agradecerte, Juan Carlos, por ser parte de este consultorio con Juliana. Te agradezco la invitación y también, si pudiera, dejaría el correo electrónico de la Defensoría de las Personas con Discapacidad. Sí, por supuesto. Es defensoríadediscapacidad, todo junto, arroba gmail.com. Directamente a ese correo electrónico se pueden hacer denuncias y las procesamos vía virtual. Podemos hablar por teléfono con la persona sin necesidad de que se acerque a nuestras oficinas de Gutiérrez 51. Perfecto. Bueno, y muchas gracias también, Juan Carlos, por tu labor y para ayudar a las personas que tanto lo necesitan y a despertarlos. Que es lo importante. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Gracias, eh.